Así están las cosas por el bar. Surge alarma en las redes sociales por supuestos casos de secuestro aquí en Laredo. Esta es la historia del día. Déjeme contarle. La policía de Laredo envió un comunicado para aclarar a la comunidad una publicación en redes sociales sobre un incidente que supuestamente se registró en una farmacia local. El comentario en Facebook dice que un hombre intentó secuestrar a una mujer y a su bebito. La policía recibió una llamada a la ubicación de la farmacia y fueron a realizar una investigación. De hecho, los policías revisaron videos de vigilancia del lugar. Luego de hablar con empleados y testigos, no encontraron elementos de que se hubiera cometido o intentado cometer este delito. La policía informó que si ven algo sospechoso, que lo denuncien de inmediato. Y le recuerda al público que visiten su página de Facebook y sus cuentas de Instagram y Twitter.